En el marco del convenio de cooperación entre Argentina y México, profesionales de los servicios sanitarios de ambos países realizaron un intercambio técnico sobre producción, sanidad e inocuidad acuícola. El SENASA informó sobre las acciones de su sistema de control y seguimiento de enfermedades de los peces. Recibieron información de todas las direcciones que trabajan en SENASA en relación a la parte acuícola, se dieron charlas en relación a sanidad, a inocuidad, al área de cuarentena, de normas cuarentenarias. Se les dio una presentación en relación a cuáles son los requisitos para importación y exportación de animales acuáticos. Para conocer la cadena productiva de la trucha arcoiris de la Argentina, las profesionales mexicanas recorrieron establecimientos de cultivo de cría y engorde y plantas de procesamiento en la ciudad de Bariloche. También se les mostró cómo es el SIGSA, que para ellos es una herramienta nueva y la verdad que les gustó mucho y lo tomaron como una herramienta a tener en cuenta para implementarla en su país. La formación de profesionales en sanidad y producción acuícola busca fortalecer los servicios sanitarios a fin de evitar la introducción y posible dispersión de enfermedades o plagas de los animales acuáticos para mejorar los rindes productivos de esta actividad. Para nosotros es fundamental recibir sus experiencias porque nos va a ayudar a mejorar y a crecer en la actividad.